La agricultura hoy en día no es solamente para vivir de ella, sino para desarrollar lo guía a una máxima. Convertir esta finca que sea una finca súper multiplicadora de semillas. Sabe lo que es importante para el país y necesario para el pueblo. La alimentación de todos rige sus pasos en esta, la finca que creó hace más de 30 años. Santa Rita, esencia y proyecto de vida de Luis Alberto López Chávez. Hoy es el mayor productor de semilla básica y registrada de granos en la provincia de Granma y uno de los mayores extensionistas de estos cultivos en la región oriental. Campesino importante en la sustitución de importaciones y con pasos ya sólidos en el programa de exportación. Un camino ahora consolidado, pero que comenzó con la original idea de una semilla. Luis comenzó a los 18 años el trabajo en estas tierras con una extensión inicial de sólo 15 hectáreas. Aquí potenció el cultivo de granos, dedicando entonces la totalidad de la parcela al frijol y al maíz. Con un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y un sistema económico y científico avanzado, creció hasta llegar a las 70 hectáreas cultivables para emerger como un productor líder en diferentes variedades de granos con altos rendimientos. Con valores como la responsabilidad, el trabajo con excelencia, la actitud emprendedora, Luis asegura desde su finca alrededor del 60% de la semilla básica y registrada de estos granos para garantizar que otros productores emprendan también los cultivos. A tal efecto creó su jardín de variedades cubanas y extranjeras para hacer valoraciones científicas sobre el comportamiento y luego sembrar las de mejores resultados para extender la semilla a otros campesinos. Trabaja de conjunto con el Instituto Nacional de Granos y la Universidad de Granma con el fin de imbricar la ciencia al desarrollo productivo, convirtiendo también a Santa Rita en una finca escuela. La misión que se ha impuesto es la de entregar a la comunidad agrícola productores especializados en el manejo de técnicas efectivas y eficientes que permitan altos volúmenes en la producción de alimentos. Por eso también se vincula en prácticas docentes y proyectos investigativos de estudiantes universitarios de agronomía. Hoy cobra vida la modernidad, la tecnología de punta, la ciencia y la conciencia de todos en función de alimentar a un pueblo. Beneficiado con el proyecto PRODECOR que auspicia el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el muy nombrado Luisito cuenta con un moderno sistema de riego y técnica para la roturación de tierra y cosecha, pero sobre todo cuenta con un personal entregado a lo que hace y comprometido con su labor, porque se trata de llevarle comida al cubano, sustituyendo la importación de renglones básicos en nuestra dieta. Aunque el proyecto PRODECOR ha sido columna vertebral de la finca, sus trabajadores son el alma de cada jornada. En sus manos está el riguroso proceso de la preparación de tierras, el recoger la semilla para plantarla, el hacer las atenciones culturales y luego la cosecha. Acorde con los estándares internacionales de la sustentabilidad alimentaria, Luis comenzó a abrir sus puertas al mundo. Como parte de la diversificación, hoy incluye en sus tierras cultivos altamente demandados en el mercado extranjero. Remolacha, una de las hortalizas más dulces y llenas de energía. Consumirla ayuda a controlar la tensión y proteger el corazón. Zanahoria, una raíz muy conocida por su alto aporte de vitamina A, indispensable para el cuidado de la visión. Cuba puede satisfacer su demanda de alimentos desde una producción nacional y exportar valiosos productos de la tierra para el consumo de todos. La experiencia de Luis sirve de base con ese objetivo. Para él y los suyos es una labor de mucho sacrificio, que implica periodos completos al lado del surco, robándole tiempo a la familia y a las cosas cotidianas que gusta todo ser humano. Pero tiene una recompensa al ver realizados sus sueños tras cada planta que crece, cada hectárea cultivada, cada tonelada de semilla para germinar en otros campos, cada plato de comida alimentando al pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!